Rusia ha atacado este mismo sábado 13 de mayo la ciudad ucraniana de Ternopil. El bombardeo se ha producido durante la actuación del dúo Borshi sobre el escenario de Liverpool. Según sus integrantes han comunicado vía Instagram. El grupo compartía en Instagram que su ciudad natal ha sido bombardeada por Rusia en plena actuación en Eurovisión. Ternopil es el nombre de nuestra ciudad natal, que ha sido bombardeada por Rusia mientras cantábamos en el escenario de Eurovisión sobre nuestros corazones de hierro, nuestra indomabilidad y sobre nuestra voluntad. Publicaban en Instagram los ganadores del certamen del concurso que sirvió para elegir a los representantes de Ucrania en Eurovisión. La canción habla de los peligros de la guerra nuclear. El dúo explicó en una entrevista que una de las inspiraciones del tema fue la propia Eurovisión. Dime en comentarios qué piensas del comunicado del grupo de Ucrania en Eurovisión. Y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete si no lo estás para más noticias!